Sectorial, ayer, y el titular es condomente, una hipocresía. Cuatro horas de reunión de la conferencia sectorial son suficientes para lavar la conciencia insolidaria, altamente insolidaria del Partido Popular. No puede ser que este partido esté actuando como está actuando. Necesitamos, exigimos que el Partido Popular apoye la reforma de la ley de la extranjería. El Hierro, una isla de 270 kilómetros cuadrados de 10.000 habitantes, viene acogiendo a 300 menores a un número similar al que se propone ahora trasladar a la península. Por lo tanto, creo que tenemos argumentos suficientes y altura moral suficientes para exigirle al PDE que tengan ellos altura también y tomen decisiones de altura y decisiones de Estado. Esto no es una cuestión de la comunidad autónoma, esto no es una cuestión de Hierro, esto es una cuestión de Estado y también de Europa. Pero no puede ser que en una conferencia sectorial lo que se acuerde, el único acuerdo sea trasladar a 347 menores. Esto es deprimente, esto no se lo merece a una sociedad como la nuestra, una sociedad solidaria, una sociedad que tiene que ser empática y que desde luego se está conduciendo, produciendo algunos causes que son realmente deprimentes. No nos merecemos una sociedad como esta, no nos merecemos un partido que no atienda a este tipo de reivindicación.